Muy buenas a todos amigos y amigas. ¿Cómo están de hoy? Espero que estén muy bien. Nos encontramos una vez más en Mario 3D World. Nos encontramos en esta prena entrega en compañía de Zorrito. Hola. Y bueno, vamos a continuar justamente donde trabajamos, en el mundo número 4. Recuerden que si quieren ver el capítulo anterior, lo tienen que ver en el canal de Zorrito. Lo pueden encontrar en la descripción. Y bueno, espero que estén disfrutando mucho de la serie. Vamos a ver qué tal continuamos. Así es, sigamos. Con el mundo 4, 4-2, la ciénaga de las pirañas faltantes. Uh, las pirañas siempre dan sus problemas. Sí. Uff. ¿Se dan piraña o se dan planta piraña? Se dan planta piraña. Ah, no tengo poder. Jejeje, yo tengo. No puedo. Igual teníamos un gatito ahí. Sí, pero teníamos un gatito ahí. ¡Oh! ¡Qué monedas se van a matar! A ver. Se pone acá. ¡Muela, muela! Jejeje. ¡Muela, muela! Voy a contar así o así acá. ¿Me la juego o no me la juego? Me la juego o no me la juego. Le da el cebo a ver. Ah, pero ni nada. Ni nada por ahí. Está difícil de hacerlo. ¿Vos podés tirar fuego si yo te tengo? ¿Para? Sí Ahí está, ahí va Esto va a ser un secreto No Ok Perfecto Como que saltando esto, como que no es buena idea Ok, ahora sí que la tenemos grabada, eh Y que te la juego Si yo me acuerdo Me acuerdo Vamos por la estrella Vamos por la estrella Vamos por la estrella Ok Ah, ya hay algo, ¿lo ves? Si Ay, te sigue sentado arriba de tu cabeza Pégame Si me pegas se lo sigo sin... O no O no ¡Me muero! No pasa nada Yo te pego y vos buscas la corona ¿De rebotón? Vos corre y yo te pego Vos corre y yo te pego No, no puede ser Tengo un tiro luego ¿Tú estás? Perfecto, no hay que ganar por T Vamos por abajo también o no No hay nada No hay nada O hay un signo contra el medio Pero nada más No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? No hay nada, pero no No hay nada más No hay nada más Pasamos a repasar después Si, solamente por tener una estrella Soy el mini pinche Tiene algo para agarrar Si Si Genial Por lo menos no sé qué Me voy a tener que jugar ahí creo Si hay algo mejor ¡Moneda verde! No sé para qué sirven pero lo voy a dar Estrella Me robaste todas las estrellas en la cara No No Y casi te he traído así Cosaná, cosaná Muy mal el mundo tiempo Qué buena onda Qué coordinación para morir Increible Es mi amor Te parece Me trae contra la pánica al soltar Si, yo también De hecho estoy trabado por la pánica No es que... Nosotros queremos irnos por abajo Por dentro nos podemos Ya O sea, así vamos a ver como se hacía por arriba Pero bueno, se puede ir por dos caminos Si Si Y vamos a demostrar lo que se puede Si Y ahí queríamos mostrar que hay moneda Si, si A alguien le encanta agarrar moneda Si, si Solamente las tres tenemos ahí De hecho te dirá que te quedes ahí Si, si Las médicas en el camino Como están bajando las vidas, por cierto Si Están bajando las vidas, por cierto Están medio ocultaditas ya Si 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 Tranquilamente en el temporario antes Pero bueno Si Un gatito Un gatito Un gatito Si 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 Un gatito 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 No Si La corona No ¿Fue el karma positivo porque te ayudé a subir? Si 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 Cierto Usted ayudaste a juntar puntitos ¡Golem! Si Es el Pokémon Golem Ahora ahí tenemos cositas para juntar Si Muy necesaria Si ¿Tendremos suerte? No tendremos suerte La otra la elegí yo y me gustó como... No me gusta el grandote ¡Señá! Me gusta el rabo, canita No, sí, sí, es lo mismo De hecho... No, para sacar el... Ahí está Corre como de gracia Ahí está Tenemos todo lo interesante Bien, bien Reposimos nuestro... Nuestro inventario de transformaciones ¿Esto lo puede contar, Golem? Eh... Rocolocos en el camino Se me rocoloco, Golem Por ahí está, sí ¡Muele, gracia! ¡Sí! ¡Esta! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No te fuimos! ¡Sí! ¡Fallé! ¡Yo también fallé igual! Pero igual ganaste vos Un puntaje Eh... No sé... Vos tiraste 3 y yo tiré 2, eh ¡Ojo! No, yo tiré 2 nomás Yo no tiré 2, sí No Sí, sí Gracias a la coronita ¡Ehtí! ¡Ehhh! ¡Ehtí! ¡Ehtí! ¿Hienes bien? ¿Hééééé? ¿Héééé? ¿Héééé? No me acuerdo uno de este. Oh, este es el que decía yo, el... del Rito. Una excursión por el espacio. Oh, y había que llegar a todo al final. Sí. Uff, a ver que queda ahí. No, que me desaparezco. Nooo, el Boomerang. Uff. No, 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 no. Me da más fácil. ¡Jolín, matito! Vamos a ver, ¿no? No, no, no. Ah, ya me tomo una estrella. No, no, no. No, no. No, no. No te preocupes. ¿Dónde va? La Bota. ¿Dónde va? La Bota. ¿Qué más? ¿Esto? ¿Esto qué hace, bueno? ¿Dónde? Sí ¿Dónde vi que? ¿Dónde vi que? ¿Le pegué ahí tú? Sí A ver Espera un poquito Agarrabo o agarrabo? No sé, no sé si es innecesario pero bueno ¡Dé te la juegues! ¡Cuatro! Ah, sí, lloramos Somos muchísimos, no sé si somos machos pero somos muchos Sí, sí, sí Somos... joder, no Seis, ahora mismo Es que en realidad podré ir volando con Pichu, tranquilamente Sí, y yo con Aerobe Trato Sí, sí No lo pinta mucho, sí Sí Vamos a ver si hay algo perdón Sí 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 Ahora ¿Sabes que buena de la Peach no huele? Ni una de la dos Peach no huele ¡Qué desgraciada! ¡No! ¡Un Druidji se me fue! ¡Está vivo! ¡Estoy de decirlo! ¡Estoy de decirlo! ¡La de Trampeta! ¡Ja, ja, ja! Se me gastaron al 100% Tanto que cuidado a la Luigi y esa parte es morta ¡Se pegaron entre ellos! ¡Yo no le pegué ninguno! Ahora sí De verdad soy el mini Mario verde Te la jugaste todísimo Me sabía que pasaba algo de largo Sí, yo también me sabía que pasaba algo Pero creo que te frena Sí Ahí como frena y junté la bandera ¡Genial! ¡Siempre ha tenido chiquito! ¡No sé qué pasa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Luish! ¡Ceresín! ¡Sí! ¡Muy buen nivel! ¡Sí, sí! ¡Estoy interesante! ¡Y muchos Luigi! ¡Y muchos Piches que morían! ¡Sí! ¡Y eran dos Piches nada más! ¡Jolín no llegué al final! ¡Poner a Rosalina a disfrazar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O estel! ¡Querán sí! ¡Vamos! ¡A ver qué estábamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no sé contar! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, si te la jugás toda, no pasa nada, me dice, yo la juego toda, tú dices, al límite, al límite, me llegué al límite, o no vive, exacto, yo tengo una, lo más curioso es que tengo solamente en la función, malo, o sea, como una trina, ¿sí? Mira, hay una roja, pero nada, ahí voy allá, ojalá, no puede ser, no puede ser, un poquitín nomás, si, si, al final me di cuenta que por la sombra te puedes guiar, si, entonces aquí es difícil caer, de todas formas, si, de hecho te interpecino, ¿Ah? Esto con lo que se llama te damos, en Latinoamérica, ese es ahora, que extrae 10 años. Sí. ¿No? No. ¿No bitch? Maldita pareja Bueno, no está más difícil, me parece Mira la máquina de morir Vamos volando Vamos a tirar al vacío Salve Gracias al chiquito Ah, se puede Uh, pin ninja Te podía llevar con él Más pequeños Sí, yo tenía un pequeñito Voy a dejarme ser grande No Joder, hay mucho No podía mostrarlo sencillamente Pero Acá hay un tupo Sí, necesito el fuego Bueno, puedo agarrar el trombo Eh, vamos a agarrar el fuego No puedo pegarle No, que no lo le quiero pegar Pero bueno, el billete siempre nos va a quitar Vamos a agarrar el billete primero Aunque salimos En el otro lado Vamos a agarrar el billete ¿Suís? No, no llego De hecho no llego Yo tampoco No Vos podés proteger hasta allá Sí Yo quise playar Le agarré Lo mismo también Podríamos poner un gatete y correr Pero bueno No, vení poca Vení poca Vos vení poca Vos vení poca No, lo dejó la sur Corre, corre con el gatete Corre con el gatete Corre con el gatete Y nos ponemos una estrellita nomás Sí Que la podríamos agarrar Pero deberíamos poner una vida Pero... Pero pasará O sea, después volvemos ya. Sí. Es que era difícil, eh. Con el que a ti lo hubiéramos hecho. Sí. Vamos a pegarle con acá. La verdad era todo. Sí. No me acuerdo, ¿verdad? No lo hay. Jajaja. Uy, tengo un sequito en el medio. Justo en el medio. No pasa nada. Venga. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, sí vamos. Vale. Perfecto. Pi 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 pi. Coco, miau. Jajaja. Jajaja. Igual te rogé la broma. Jajaja. 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 Y nos toca. Volver a salir. Y bueno. Bueno, quitamos la mente. Para hacer lo que nos queda. Paso el treponín. Lo juntamos así. Jajaja. Igual pincheo, ¿no? Si. Jajaja. Es innovada, creo, ¿no? Porque es junto a una estrella. Es cierto. Si no, esta vez te lo hubiera hacia abajo. Hay que ver que hay en esta zona. Unidad secreta. A correr en la casa del misterio. 10 estrellas. Bueno, igual esto siempre es un cortito. Si. Cierto, cierto. Vamos a ver que tal. Bueno, también hay que ver que tal nos vamos a hacer sin transformaciones. Cierto. También. Continuamos. Super transformado. Vamos a ver que hayan, ¿no? Que hayan, no? No. No. No, no. 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 Ahora si. No hay que salvar rápido. ¡Jajaja! ¡Aguelita! ¡Ay, Dios! Bien, bien, bien. ¿No lo diré? Casi me pasó con él. ¡Jajaja! 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 No sé cómo estás llegando vos porque yo la estoy activando. ¡Jajaja! Sin piedad aire en el pelo. ¡Corre! ¡Corre como integración! ¡Vos corre! Bien. Tranqui, tranqui, tranqui. Lo voy a decir, lo voy a decir. ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Podría haberla ido a buscar. ¡Ah, sí, sí! ¡He pasado! ¡Meno mal! ¡Wow! Perfecto. No sé cómo llegaste. No sé, vine zapando. Gracias, qué bueno. Sí, 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 sí. Pues llegué a que se caía todo y no sabía de dónde pasar. Y ya estaba pasando. ¡Adelante! ¡Jajaja! Recuerda la cara. ¡No! ¡Wow! Son muchísimas estrellas, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, ya completamos unos cuantos mundos. Y me quedé todo trabajo por ahí. ¡Jajaja! Así que es un momento para ir dejándolo por aquí. ¡Vamos! ¿Puedo meterlo ahí? A ver qué hay. Bueno, ya hemos completado unos cuantos mundos, así que vamos a ir dejando el capítulo de hoy por aquí. Realmente lo he disfrutado mucho. Recuerden que si bien quieren ver el capítulo anterior o el siguiente estará en el canal de Zorrito. Así que pueden revisar siempre la descripción para, bueno, para ver siempre si se perdió algún capítulo o, bueno, quieren buscar el siguiente. Y bueno, realmente lo he pasado súper bien. Espero que vayas también, Zorrito. Sí, ahora yo también me morí de risa acá. La verdad que me muero de risa. Es muy bueno. Sí, este juego es súper divertido. Y bueno, hasta acá llega este capítulo. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. ¡Cuídense! Chau chau.